saludos amigos de qué belleza de oferta nos encontramos en si bien aunque es tarde en la noche quiero comentarles qué es lo que estuvo pasando esta semana con los productos de nix nix tenía un 40 por ciento de descuento y por poco pero esa oferta quiero que estén pendientes ya es muy tarde para que ustedes hagan esta oferta pero mañana posiblemente se dupliquen los cupones y ustedes puedan hacer esta oferta para 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 que para esta semana que comienza mañana domingo es miren ya que están los rótulos pero miren linda por ciento de descuento pendientes si no están en las liquidaciones bueno tenemos dos opciones ayer yo le estoy bajando un vídeo sobre estos nos llevamos este todavía no lo he probado y hoy me voy a llevar este color que me gusta mucho y déjame ver si este y este es el mismo este es qué número termina en 922 el mismo ok no voy a estar llevando lo vamos a escanear pero también quiero escanear un producto de ojos porque tengo un cupón que también tiene especial en cuestión de los ojos bueno podemos llevarnos este está para 8.99 y esta es una máscara waterproof máscara podemos llevarnos este delineador vamos a escanearlo también podríamos llevarnos este 2 no sé qué precio tienen 10 49 o cualquiera de estos lápices porque tengo un par de escupones también podría ser esto de cejas o esto no sé si estos califican voy a averiguar si lo escaneo a ver como 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 de menú no escanean pero otra opción para ojos podría ser esto que esto no sé exactamente para qué es 11 dólares estos delineadores también podrían ser una opción déjenme ver si podemos agarrar este a solito y escanearlo a ver si calificó esto calificó perfecto para el cupón que tengo de 2 dólares y tengo 2 4 6 dólares para ellos de verdad que está súper lindo yo tengo varios colores de ellos pero quería probar este pero no le escanea la opción número uno es tratar de que el cajero me escanea por este está hermoso a ver si de casualidad escanea y si no vamos a llevarnos este combinación con este y vamos a escanear el producto para averiguar cuánto nos sale vamos a chequear rapidito a ver cuánto nos sale este sale para 4 dólares con 8 centavos este sale es que ni siquiera escanea bueno este sale para 6 dólares 6 dólares 90 y este 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 es el que tenemos problemas se supone que sí que agarre 4 dólares bueno voy a intentar hacerlo con estos dos productos si todo sale bien tendríamos 6 7 8 9 10 dólares más los impuestos y tenemos 8 dólares ambos nos quedarían por un dólar y pico vamos a hacer esto afecta a ver como como queda este salen 4 con 8 y este sale vamos a intentar que quiero gestas vamos a ver si sale todo bien se sale todo bien vamos a ver ustedes piensan que yo no me pongo nerviosa bueno miren 6 89 y 4 vamos a ver quién me dice que tenemos ahí se supone que salgan 8 dólares de cupones vamos a ver 2 4 6 8 muy bien conmigo y todo vamos a estar pagando 4 dólares con 10 se me hace muy buena oferta para estos productos tenis ya que este nada más cuesta 11 dólares y éste cuesta su precio regular como no sé creo que 8 dólares vamos a verificar en el recibo así que vamos a poner 4 dólares con 10 nada más déjenme pagar y ya mismo les digo bueno mis amores miren qué belleza les voy a explicar rapidito miren knicks el precio era de 6 dólares con 79 menos el 44 22 este es el lipstick de 11 49 el 40 por ciento y pagamos por entonces 4 60 por él no déjame ver a lo que pasa es que ya aquí le aplicaron bueno anyways aquí tenemos que al final 2 4 6 8 todos cupones de la cajita roja de estas semanas que se juntaron con la semana pasada 2 dólares 85 centavos como le dije más los impuestos 4 con 10 y para mi buena suerte un 2 en 12 para explotarlo mañana así que mis amores el 84 por ciento de descuento en ahorros 15 dólares con 43 así que estoy muy feliz gracias 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 a todos por su apoyo nos vemos mañana un nuevo vídeo que belleza oferta amigas amigos saluditos saluditos este esta parte del vídeo esta parte del vídeo se la voy a dejar rapidito porque me van a comentar hola ni pertenidas 8 porque no te agarraste solamente el lipstick que te iba a salir gratis porque se iba a redondear igual que ayer o solamente el delineador que te iba a salir gratis la realidad es que me pude haber llevado el delineador o cualquiera de lo que le enseñé en el vídeo gratis y me llevaba un artículo de ojos pero realmente me quería llevar el lipstick y el delineador ese chumbo nunca lo he usado y ustedes saben que yo soy fanática de nix me encantan las cosas de nix y me gusta probar los productos nuevos así que para probarlo por dos dólares me parece que era una buena opción una súper belleza de oferta por eso pero si usted tiene estos cupones y quería llevarse un solo artículo le iba a salir completamente gratis cualquiera de los dos que ustedes agarraron apenas creo que quizás hasta ni ibu iban a pagar no sé cómo se iba a redondear eso pero siempre después les dejo la explicación para que cuando ustedes se le unan todos los cupones verifiquen escaneen el producto el producto va a bajar a la aplicación todos los cupones que se supone que se apliquen al momento de pagar en este caso el lipstick agarró los 246 pero en los dos de ojos obviamente era absolutamente para ojos y yo me quería llevar el artículo de ojos o cejas nada más ojos implica todo lo que tenga que ver con sombras delineadores de ojos delineadores de cejas y el de cejas pestañas eso todos ellos iban a aplicar para ojos los 246 y los dos de ojos serían 8 dólares yo encontré que pagar antes del ebook dos dólares por ambos y van a ser excelente oferta así que de por eso fue que decidí agarrar los dos porque el costo efectivo de la oferta para mí para mí que yo lo quiero bueno super buena así que por eso agarré los dos productos pero si usted gusta no pagar absolutamente nada debe coger o debió coger y comprar un solo artículo de ojos con un valor de más de 11 dólares para que le aplicaran el 40 más los 8 dólares le iba a salir completamente gratis si era de cualquier otra cosa que no fuera ojos pues solamente iba a pagar igual que ayer que se fue a pagar solamente vivo porque agarró los 6 dólares que habían en la aplicación y solamente agarré creo que 8 centavos del artículo que fue lo que no cubrió más el impuesto que aquí en puerto rico es el 11.5 así que mis amores con esta explicación ahora sí me despido que pasen una linda noche nos vemos mañana en un nuevo comienzo de semana de cuponeo de ofertas y liquidaciones aquí en tu canal favorito de cuponeo en puerto rico que belleza oferta nos vemos en la próxima chao